Con una velatón programada para este martes a las 6 y 30 de la tarde, decenas de manifestantes en Barranca Bermeja rechazaron los actos violentos que ha cobrado la vida de varios jóvenes en el país. El punto de encuentro fue el Parque Camilo Torres, en donde los manifestantes con pancartas, velas, banderas y actos artísticos realizaron el plantón de manera pacífica en la avenida 52. Ayer realizamos una gran jornada de protesta donde los jóvenes fueron nuevamente protagonistas. Hicimos una gran velatón, donde manifestamos y levantamos nuestra voz de protesta contra el mal gobierno, contra la reforma tributaria, contra la reforma a la salud, contra los asesinatos de jóvenes manifestantes que se están dando en todo el país, contra las detenciones arbitrarias y la brutalidad policial. Todo un éxito. Miles de jóvenes llegaron al Parque Camilo Torres a levantar su voz. Y juntos enviamos un mensaje consumente y pacífico al país. Uno de los hechos centrales fue bordear el letrero que dice Barranco Bermeja ante Uribista con velas para decir no a la violencia y sí a la paz. Quienes participaron en esta protesta piden que cesen los actos de violencia en el país, que se les garanticen sus derechos y les permitan manifestarse de manera pacífica en el marco de este paro nacional.